Bueno, vamos a ver, para muchas personas estos números que tienen los equipos locales son algo engañoso, ¿no? Porque no terminan de convencer en cuanto a funcionamiento y por eso presentamos esta nota. Los números versus la realidad, que al final termina siendo subjetiva esta realidad para cada uno porque es un tema de percepción, ¿no? Vamos con la nota. Aquí está Dorla Pavón, que encara la barca, espera compañía por el centro porque avanza solo, la deja para Silva. ¡Peloto desviado, gol! Los equipos regios se mantienen en los primeros lugares de la tabla general en esta apertura 2014. Pero a pesar de sus números, parece que no convencen a sus seguidores. Con la victoria de Rayados ante Atlas y de Tigres sobre Pachuca, van en camino a la calificación. Pero su accionar dentro de la cancha no es algo que le dé muchas esperanzas a sus seguidores, a pesar de las buenas cosas que han logrado. Monterrey se mantiene en la segunda posición de la tabla general en el campeonato mexicano. Pero su forma de jugar no convence a todos sus hinchas. Yo creo que faltó un poquito de ambición por parte del técnico y de los jugadores también. Porque pudieron haber hecho más. Silva aquí viene, es el chupete, gol de bandera, fantástico, golazo. Qué manera de arrancar del mega goleador Humberto Suazo. Los dirigidos por Carlos Barra son los mejores jugando en su casa y tienen un duelo pendiente ante las chivas. Además, solo les han podido sacar un punto en casa en cinco partidos disputados. No es posible que terminemos el partido completamente atrás y nos falta manejo, mucho manejo de partido. Monterrey no ha jugado del todo bien y con esto puede presumir ser el sublíder general de la apertura, ganando seis partidos, empatando uno y perdiendo dos en nueve encuentros, logrando así un 63% de efectividad. Mete un gol y se avienta para atrás, eso es lo que no nos gusta del Tuca nada más. Por su parte Tigres, quien cada 15 días es criticado por sus aficionados de ser un equipo aburrido y que su técnico se encierra en los partidos, teniendo la mínima ventaja, es el quinto lugar de la tabla general. En cara recorta, dejo en el camino, se mete al área, sigue Guerrón, seca el centro, el tiro, gol, gol. El equipo del Tuca tiene forma de ser un cuadro defensivo, pero en lo que va de la apertura, son la segunda mejor ofensiva, con 17 tantos anotados, solo están por debajo de la América. También los auriosules pueden presumir en esta apertura ser un rival de peso jugando fuera de su casa, en condición de visitante los felinos, son los segundos mejores del campeonato, luego de cosechar 10 unidades, empate ajeno después de seis partidos, con marca de cuatro empates y dos victorias. La realidad para algunos, es que Rayados está jugando mal, y por su suerte, está en el lugar que está. También que Tigres es un equipo defensivo, y que su técnico cuida mucho el marcador, pero los números, dicen que Rayados es el segundo de la tabla general, y va enfilado a la liguilla, y que Tigres es el quinto, además de que viene mejorando cada semana, y es de los equipos más goleadores del campeonato mexicano. ¿Quién tendrá la razón al final del campeonato? ¿La realidad o los números? Carlos Morales, Televisa Deportes, Monterrey.